Inventario 16BS2754 corresponde a un vehículo Ponte Acumatis modelo 2012 color verde Presenta daño en la parte frontal del lado derecho Daño también en la suspensión delantera derecha La suspensión se encuentra recorrida Llanta prensada, en un momento pasamos a detalle Su fascia delantera se encuentra suelta del lado derecho Posiblemente dañada El cofre descuadrado cuenta con su emblema, cuenta con sus dos faros No se alcanzan a ver dañados Pasamos a la parte del motor aparentemente completo Su portafiltro de aire roto Cuenta con su batería Caja de fusibles, computadora Cuenta con aceite de motor nivel correcto Su aceite sucio Su aceite de motor quemado Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placaseros Sus llantas un 50% de vida Ambas puertas del lado derecho Presentan varias abolladuras El espejo izquierdo completo Alcanzamos a ver las puertas abolladas Cuenta con una estructura en el toldo La estructura doblada y oxidada Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias, desgastadas No cuenta con tapetes No cuenta con módulo de estéreo El vehículo es estándar Alcanzamos a ver la estructura Las puertas, el faldón Parte trasera, su fascia tallada Igual que su tapa, cajuela También abollada la tapa Cuenta con sus dos calaveras Pasamos a su costado derecho El faldón abollado en la parte superior Puertas del lado derecho dañadas Talladas y abolladas ambas puertas El espejo derecho roto Interior de la cajuela No cuenta con accesorios Cajuela vacía Rin trasero tallado y doblado Su llanta un 30% de vida El espejo roto Su salpicadera dañada La suspensión recorrida Llanta prensada Su rin doblado Cajuela